Buenos días, hoy es el día número 5 de nuestra ruta desde España hasta Gambia en autobús. Son las 7 y 29 de la mañana y acabamos de llegar aquí a la Ayud Sáhara Occidental. Vamos a entrar ahí dentro porque aquí fuera hace un poquito de frío y os cuento el plan de hoy. El plan de hoy es el siguiente, tenemos otro autobús que sale a las 11 de aquí de la Ayud y va hasta Dahla. La idea es hacer un poco de tiempo hasta las 11, comer algo, dar un paseo, incluso conocer un poquito la ciudad de aquí de la Ayud. Luego nos montamos al autobús, son 7 horas creo, de las 11 llega a las 6, 6 y media. Y luego una vez allí pues lo mismo, conocer un poco la ciudad, comer algo, hacer el check-in en el hotel e ir a dormir. Porque mañana nos vamos a Mauritania. Y mientras acaba de amanecer aprovecho para hablaros sobre algo muy útil para los viajeros como vosotros. Se trata de Surfshark VPN. ¿Y qué es un VPN? Te preguntarás. Bueno, podría entrar en mil detalles técnicos, pero vamos a lo que os interesa. Básicamente es una aplicación, tanto para ordenadores, móviles o tablets, que te proporciona varias ventajas. Como por ejemplo, una conexión segura a internet. ¿No os ha pasado nunca que vais a un hotel o a un lugar público y no os fiáis de conectaros a la red wifi? ¿O que os conectáis a una red wifi y el móvil os avisa de que no es segura? Pues si te conectas desde el VPN, esto hace de escudo y ya no tienes que preocuparte de que te roben contraseñas, datos bancarios o personales, tarjetas de crédito, ni que te entre ningún virus ni nada. Otro ejemplo por el que te interesará descargarte la app es que con Surfshark VPN podrás navegar por cualquier web y desde cualquier ubicación. Ya sabes que en según qué países hay ciertas webs que están restringidas, pero gracias al VPN podrás visitarlas sin ningún problema. Además, Surfshark también cuenta con otros servicios como un antivirus, para que estés todavía más protegido contra ataques y malware, y el modo alerta, en el que recibirás notificaciones que te avisan cada vez que se detecta alguna actividad sospechosa, como por ejemplo si se detectan filtraciones de tus datos bancarios, correos electrónicos o contraseñas. Así que ya sabes qué hacer si quieres estar protegido, disfrutar de tu conexión sin límites y mucho más. Descargarte la app que encontrarás aquí abajo en la descripción. Aprovecha para descargarte Surfshark ahora, ya que están ofreciendo una garantía de devolución de dinero de 30 días. Y además, con el código NOVICDEAL tendrás 4 meses extra. Recuerda, tienes el link aquí abajo. Y bueno, ahora creo que ya habrá amanecido, así que ya podemos ir a explorar la IUN. Ya se está mejor aquí afuera, eh. Ha pasado un ratito, son las 9 y media. Un buen ratito, eh, ha pasado. Sigue lo mismo, la misma regla de que en cada ciudad los taxis tienen un color distinto, así creímoslo. ¿Taxi? Sí. Ok. Vamos a ir a dar una vuelta, no sé más o menos por dónde, que se vea un poquito la ciudad. Pero antes quiero salir un momento a las afueras para que veáis dónde estamos. Es, lo he visto antes en autobús, es desierto puro. Me están diciendo que en la IUN no hay contadores, que solo se paga como un precio fijo o algo así, no lo acabo de entender muy bien. Bueno, pero ¿cuál es el precio? ¿Cuánto? Dos dirhams. Dos dirhams. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No entiendo nada. Ok, pero es ok. Dos dirhams. Doce dirhams me ha dicho. Bueno, no sé cuánto tiempo ni nada, pero está bien, no sé, es un euro o veinte. Ya está. Ok, sí, sí. ¿Puedes ir aquí, al deserto? ¿Díje? Sí, aquí, aquí. Y luego esperes un momento y luego ir al centro de la ciudad y luego vuelves, ¿ok? Vale, pues vamos para allá, vamos. Bismillah. Le he dicho de salir de aquí, de la zona de edificios, para poder ver el desierto. Es que literal estamos en el desierto, es increíble. Es todo arena, es brutal. Mira, por ahí ya se empieza a ver. Guau, es increíble. ¡Oh, no! ¡Qué locura! ¡Oh, no! ¡Mirad esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un momento, s'il vous plaît! ¡Ah, je... ok! ¡Qué locura! ¡Mirad esto! ¡Es todo desierto! ¡Increíble! Ok, merci beaucoup. Ahora, centro de la ciudad. ¿Centro de la ciudad? Sí. Es la típica ciudad de pueblo de desierto, ¿eh? Los edificios de este estilo, así bastante pálidos, bastante viejos, muy conservadores. Esto de aquí delante es una iglesia de cuando Sáhara Occidental era una colonia española. Todavía quedan ciertos edificios de esa época. Los militares. Esta ciudad se ve que tiene mucha presencia militar. Aquí hay más banderas. Aquí hemos llegado al centro de la ciudad. Me dice que es donde está el McDonald's. Es curioso, ¿eh? Sí, aquí se ve un polín más moderno. Los edificios, las calles de decoración. Me comenta el taxista que esto también eran viviendas españolas. Construidas en ese tiempo, en esa época. Esta debe ser la carretera principal del pueblo. Es la más ancha de momento. Y está muy bien asfaltada también. Nos dirigimos ahora a comprar a un supermercado, coger algo. Alguna provisión para el viaje, porque son... ¿cuánto eras? Seis, siete horas, algo así. Ok, supermarché. Vale, ya hemos llegado al supermercado, ¿eh? ¿Túbule? ¿Algo? Sí, está bien. ¿El agua? No, el agua, no. ¿Algo? 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 ¿Qué te gusta? Acer ¿Acer? ¿Qué es eso? Esta es la mejor pinta, en verdad Estoy medio loco todo 10 céntimos cuesta esto Y esto, de chocolate ¡Hala! ¿13 diras? O sea, 1,30€ estas 3 cosas Madre mía, en España te ha gustado 1,30€ Son el zumo Ok, merci Adiós Buen día, hermano ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se me ha olvidado coger bebida para mi Que tengo 7 horas de bus Al final ha entrado y se ha cambiado La bebida por otra Mira que le he preguntado, vete, pero me cuesta entenderme Me he cogido un zumo Como el de él, precisamente Me ha hecho buena pinta Y un agua Café Las Palmas Hay mucha influencia española, mirad aquí Café La Roja Eh, que hay una zona que también es moderna, eh No todo era tan antiguo como pensaba Y la gasolina está a un euro el litro Esta es la otra parte de la ciudad Todo para construir Mira todo, desierto todo Impresionante Aquí la bandera de la ONU Haciendo presencia por el conflicto De Sahara Occidental Ya estamos de vuelta A ver que toca pagar ahora Porque no me ha quedado muy claro Cuánto era el precio En teoría como 12 dílamos Pero hemos estado un buen rato Entonces, ¿cuánto? 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 Como un dinero ¿Cuánto? A ver que dice Ok Seis pavos Ok, agua Menuda soplada me ha pegado con el taxi Seis pavos Creo que en la vida había pagado tanto en un taxi Por un traído tampoco O sea, en Marruecos, eh, me refiero Seis pavos Se ha exagerado, eh Yo creo que A lo mejor hemos hecho, no sé Dos o tres euros máximo No seis, pero bueno Que les cunda Que los necesita más que yo, seguramente Ya estamos en la estación Así que nada, a esperar Son las diez y media Queda media horita hasta que entre el bus Nos haremos un poco de tiempo Merendamos y ya está Vamos a desayunar Mientras esperamos el autobús Vámonos He visto que el bus empezaba a mover Que no nos vayamos a quedar aquí Ya estamos en el autobús Ya ha arrancado Camino a Dajla Ha sido una visita breve al ayun Pero bueno, tampoco había mucho que hacer aquí, la verdad Adiós Esta de aquí es la estación de autobuses De donde hemos salido Muy moderna, la verdad Nos acaba de parar ahora la policía Y se ve que O sea, están haciendo un control Porque han encontrado como droga en el coche Y obviamente han venido a mí Porque soy el guiri Y me han pedido el pasaporte Y no sé qué Que eso obviamente no he podido grabar Pero... ¡Qué locura, eh! Obviamente yo no llevaba nada De hecho, estaban inspeccionando el baúl del autobús Y de hecho, luego la han abierto tal y parece que no han encontrado nada Y todo ha sido porque un perro ha olido y ha empezado a ladrar Pero al parecer el perro se ha equivocado Son las... 12.46 Digamos ya que una hora y algo Y o sea, mirad todo el trayecto es así Todo Todo desierto No hay nada Absolutamente nada De vez en cuando cruzas algún pequeño asentamiento Hemos pasado un pueblo Pero... No hay nada, nada Todo desierto Kilómetros y kilómetros de desierto Y en este lado es todo lo mismo Todo desierto Solo que allá se ve el mar Creo que este tramo y el que baja para Mauritania Es uno de los pocos tramos de todo el mundo Que junta desierto con el mar Y esto al lado tenemos el océano Atlántico Acabamos de parar para otro control Y obviamente al único que le piden el pasaporte de todo el autobús es a mí Es otro pueblo perdido en medio de la nada esto Cuando digo en medio de la nada me refiero literalmente en medio de la nada Acabamos de hacer una parada aquí Quieres estar allá Y literalmente me preguntó ¿Dónde está el baño? Y me han dicho que era esto el baño O sea que es que... Quieres que... Quieres que... Quieres que... Así que bueno... Allá vamos Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Sigamos con el viaje Son ya las 3 de la tarde Y seguimos cruzando todo el desierto O sea no hay absolutamente nada No ha habido nada en todo el trayecto Excepto un par de pueblos Y algún asentamiento Nada más Hemos hecho otra parada más Mirad donde no hay absolutamente nada Es todo desierto, todo arena, todo tierra, no hay nada Lo curioso es que todos estos kilómetros de tierra lo único que los juntan es esta carreterita Esta carretera Eso es lo único Y mirad ahí hay un camello ¡Wow! Pero es un... Es un camello salvaje Este no... O sea no... No hay nadie No lo lleva nadie Es... Vive aquí Hay mucho... Bien, acabamos de arrancar ya la próxima parada imagino que va a ser Dagla Ya que ahora nos encontramos aquí y tenemos que ir hasta aquí Dagla Eh... de aquí a aquí imagino que es pues es una hora y media, dos horas, no más Por fin estamos llegando a Dagla ya, mirad aquí, haciendo... ¿Cómo se llama eso? Para wind... no sé cómo se llama Ahí hay agua es la entrada ¡Wow! Y ahí hay unos resorts Ahí en la... en la punta del otro lado Increíble Mira como que plano es esto Todo arena pero muy plano Increíble Absolutamente todo el trayecto ha sido así ¡Arena! Es que no hay nada más Solo arena Es increíble Por fin estamos en Dagla amigos Son las siete y media Una hora tarde Bueno lo primero que vamos a hacer va a ser confirmar que mañana el autobús que va a Gergaraz a la de esta estación Hace muchísimo viento aquí ¿Es Dagla Gergaraz? ¿From aquí? Aquí ¿O dónde? ¿Esta estación? Esta estación H Ok 8 8 ¿Qué significa 8? No 9 No 9 Hay que venir a las 8 en vez de a las 9 Yo lo tenía a las 9 Menos mal que he venido a preguntar Hostia a las 8 que pereza macho No me jodas ¿Estás seguro de que es 8? No Oh my god Grabo el vídeo desde aquí porque es que fue hace mucho viento y no se escucha Entonces vamos a coger un taxi y vamos a dar una pequeña vuelta por aquí y luego vamos a ir a la avenida Boulevard Mohamed V que me ha recomendado el chico de aquí porque me ha dicho que es un sitio muy bonito de aquí de Dagla Ok Vamos a buscar un taxi Boulevard Mohamed V Uy Para que conste el chico de ahí de la estación me ha dicho que el taxi desde aquí hasta donde vamos a la avenida Boulevard Mohamed V me costaría 7 dirhams ¿vale? A ver que me quieren cobrar realmente Hace muchísimo viento en esta ciudad por eso creo que es un destino perfecto para hacer deportes tipo windsurf y sin mirar por eso está lleno de gente haciendo eso Por lo que respecta a la ciudad es bastante similar a la de El Laiún un pelín más moderna quizá un pelín más grande más habitada pero más o menos del mismo estilo Y seguramente que tiene una parte moderna que es donde vamos ahora me da la sensación que esa parte será más moderna más hecha al turismo Efectivamente esto es el paseo marítimo y es una zona que se ve un pelín más turística quizá La gente va paseando por aquí y allá al principio más allá creo que hay algún restaurante etcétera Por supuesto banderas de Marruecos Esta parte es más moderna ¿veis? Tampoco mucho más pero un poquito Una tetera marroquí símbolo clásico de Marruecos Vamos a bajarnos aquí os enseño un momento el paseo marítimo Madre mía que viento que hace aquí No es que me ha cobrado siete es que me ha cobrado seis Seis dinams oye Y esto es la bahía de Dajla En el otro lado lo que se ve que es por donde vamos a pasar mañana para ir a Mauritania Eso es digamos Sáhara Occidental esto es como un pequeño peñón que se separa del continente digamos Sinceramente me lo esperaba un poquito más moderno eh la verdad Pensaba que no sé estaría como más aprovechado más ¿no? Más lujo digamos Parece también que hay alguna que otra zona que no está demasiado bien cuidada Y obviamente más banderas de Marruecos Es que sé que lo de las banderas lo he dicho 700 veces Pero es que me alucina ver tantas Es que es increíble Cada 10 metros ves una bandera de Marruecos Mira ahí hay otra Esto de aquí es la policía Y mirad es que está aquí en medio de la arena también Claro aquí la arena sobra ya lo sabéis Lo habéis visto eh Pero fijaros que hay calles que ni siquiera están asfaltadas Solo están puestos los edificios Y ves más en construcción aquí Es una ciudad que está en proceso de construirse Y en un futuro será una destinación turística muy buena Esa es mi opinión al menos mi impresión Esto de aquí es el aeropuerto Y fijaros que venimos de ahí O sea dos o tres calles ya tienes el mar Ya tienes la bahía Está muy cerca el aeropuerto del agua Sinceramente me parece como cualquier pueblo así alejado de Marruecos Tipo el que hemos visitado hoy Pero con la diferencia de que está pegado al mar Ya está Y sí que tiene quizá una zona una calle Toda la que hemos visto antes es un pelín más moderna Pero ya está Pero eso si dadle unos años y veréis como esto será súper turístico En esta tienda de aquí venden carne de camello Fijaros aquí también tienen una iglesia Todo esto es de cuando Sáhara Occidental era una colonia española Ahora que hemos visto un poquito la ciudad vamos a cenar ya de una vez Por fin algo sólido después de no sé ya ni cuánto tiempo Y luego vamos a ir a hacer el check-in al hotel Y respecto a la gente muy maja también Es como la segunda o tercera vez que vienen niños y me dicen Hazme foto, hazme foto Muy maja Fijaros que también hay mucha presencia policial Bueno parece que hemos encontrado un sitio Comida rápida tiene pinta esto Pero bueno cualquier cosa va bien Es tarde No he visto casi nada abierto Así que no sé Esto mismo va bien Vamos para adentro Hola Pizza fullet Y cheeseburger Bueno me ha pedido una hamburguesa Que viene con patatas Y luego me he pedido Una pizza Pizza de pollo Que no la he probado en mi vida Está bastante bien Eh la pizza tiene una pintaza increíble eh Esto cabrón Si aquí ha habido que compartir mesa Estamos con un chico aquí Vale hemos estado hablando un poco Buena pinta lo que me la han traído sin cortar macho Se ha hecho lo que se ha podido vale Está buena eh La masa está muy buena la verdad He visto como la hacían antes ellos ahí Que aproveche Venga ya hemos terminado de cenar Vaya empache Pero se necesitaba Es bastante tarde Creo que son como las 11 Osea imagínate Vamos a ir ya para el hotel A ver si da tiempo de descansar A ver si nos aceptan en el hotel Porque es que ni siquiera Osea el hotel no lo tengo reservado Solo no me dejaba pagarlo Solo me dejaba como Osea a ver Técnicamente hacer la reserva Pero no pagarlo Entonces está todo por ver A lo mejor yo que sé A lo mejor no tengo ni hotel No lo sé Venga vamos para allá Vamos a buscar un taxi Estamos en el taxi A ver Se acaba de ir el taxi El hotel Mira que es este de aquí Me he venido a comprar una botella de agua antes de ir al hotel Porque tengo una sed Ok Si 6 6 Vale esta es la entrada al hotel Hola Tengo una reserva Bueno Bueno tenemos una habitación 114 Vale Oye pues no está nada mal ¿no? Pequeñita pero oye suficiente para pasar aquí la noche Ha costado como 16-17 euros Está bien la verdad Y a ver el baño también Joder Tiene lucha Tiene soporte Tiene todo Pero está muy bien la verdad Me lo he esperado muchísimo peor sinceramente Pues nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana que entramos para Mauritania Uuuu Ole Nada Un saludo